¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí The Undertaker NFT, Joe Gamer o algunos me dicen sepulturero. Me voy a adignar a enterrar a dos juegos que hace rato debería haberlos enterrado, pero bueno, hoy domingo me dije qué buen día para enterrar a CryptoMindsRevorm y ChivasFarming. Quedate, esto es Joe Gamer. Vamos a comenzar con este funeral, este funeral doble. El primer turno es para CryptoMindsRevorm. Para mí CryptoMindsRevorm es como esta imagen que estoy poniendo. Un zombie, una copia de Legacy que intentó ver si podía tener una nueva chance de generar fanatismo o ganancias, pero lamentablemente creo que nadie ha ganado dinero con este juego. ¿Por qué? Porque justamente CryptoMindsRevorm, como todos ya nos dimos cuenta, y lo sabíamos, era una copia exacta de Legacy. No había nada nuevo. Y el problema es que el mundo ha cambiado muchísimo con respecto a lo que son los NFT. O sea, nos hemos dado cuenta que los NFT cuando prometen ganancias no cumplen porque son esquemas piramidales. ¿Hemos tardado? Algunos ya lo sabían desde el comienzo, otros estábamos enamorados de los NFT, pero finalmente todos hemos perdido dinero en este... No sé, lo que hemos ganado en otros proyectos lo hemos perdido en otros. Porque repito, los NFT a nivel economía son esquemas piramidales, son esquemas ponzi. En el mundo de las cripto yo creo que todos son esquemas ponzi. Y CryptoMindsRevorm no ha quedado fuera de esta ley, de esta aparente ley. Estamos en este entierro, este funeral doble, amigos y amigas. En este momento estamos viendo el cruz, tengo el gráfico en diario. Tiene una liquidez de 187 mil dólares. Mirá lo que es esta performance, impresionante. ¿Cómo hemos seguido este token? ¿Se acuerdan del lanzamiento? ¿Se acuerdan lo que pasó acá? Luego la entrada de las ballenas, bueno, todo lo que ya sabemos obviamente. Pero lo interesante es mostrar esto, que finalmente los tokens de los juegos NFT terminan muriendo tarde o temprano. Y ahora le ha llegado el turno a lo que es CryptoMindsRevorm. Es muy loco porque si vos ves el Eternal, mirá vamos a poner Eternal, es un token que tiene una mejor performance de lo que es el Crux, ¿no? Este, para los que no saben, supongo que todos saben, el Eternal es el token de CryptoMindsLegacy, la versión 1, que tiene una liquidez de 415 mil, o sea, tiene muchísima más liquidez. Pero bueno, mirá, mirá lo que es esta subida. Qué grandes momentos, cuando todos creíamos en los juegos NFT, que íbamos a vivir de ellos, y bueno, después vieron la realidad, ¿no? Amigos y amigas, estamos en este entierro de CryptoMindsRevorm. Ellos han abandonado este proyecto y han puesto una nota muy larga, pero voy a leer algo que me ha llamado mucho la atención. Creemos firmente que hemos sido uno de los equipos más transparentes y más apegados a la gente de la comunidad Play2Ear, siempre tratando de que la mayoría de ellos no se vean afectados o tratando de compensarlos de alguna manera. Pero esto nos ha pagado con amenazas directas a nuestras familias, divulgación de información privada, acoso tanto en línea como físico y amenazas de muerte. Desde Legacy sufrimos este tipo de acciones, siendo una de las muchas razones por las que no nos reuníamos en los chat como lo hacíamos entonces. Sin embargo, cuando le dimos otra oportunidad a la comunidad, volvimos a intentarlo. Y solo encontramos un aumento en este tipo de ataques. Por esa razón, hemos decidido alejarnos completamente de la comunidad Play2Ear, que, como dicen acá, maneja mucho odio y resentimiento. Lo loco es esto, ¿no? Como que ellos nos dieron una segunda oportunidad. Yo creo que en eso, lamentablemente, no estoy de acuerdo en este funeral. Porque si hubiera sido una segunda oportunidad, hubiera sido una oportunidad con mejoras, con un panorama que realmente el que entraba podría haber ganado dinero. Y obviamente no fue porque, como te dije, fue una repetición. Yo creo que ahí no están reconociendo el fracaso. Que el fracaso estaba antes de nacer. O sea, nunca debería haber realizado CryptoMind Reborn. Jamás. Ya con Legacy era suficiente. ¿Por qué digo eso? Porque CryptoMind Legacy, cuando terminó, era el fin de ese modelo. Después vimos una ola inmensa de proyectos que copiaban la fórmula de CryptoMinds, como lo fue Lady Miners, como lo que fue Cybers, y la cantidad de proyectos que no salieron ni copiaban el estilo. Y todos han fracasado. Porque no se sostiene un sistema económico, como lo plantean los NFT, como hasta ahora lo hemos visto, por lo menos. Vamos a enterrar por segunda vez a CryptoMinds Reborn en mi cripto cementerio, que hace rato que no abriamos las puertas. Pero bueno, esperemos que ya cumplan con su palabra y que no vuelvan más. Yo igual creo que se han ido con unos buenos billetes, ¿no? Porque, ¿qué nos queda de CryptoMinds? ¿Qué nos queda? Esa sensación de que nunca vamos a saber la verdad de lo que pasó. Lo que pasó con el Eternal, ¿se acuerdan? Que parecía que entraron las ballenas y las ballenas tenían como información privilegiada, aparentemente, porque los movimientos que hicieron fueron perfectos. Siempre va a quedar la duda si los Debs eran las ballenas o tenían un acuerdo con las ballenas, le habían dado información para vaciarlo. Nunca lo vamos a saber. Nos va a quedar ese sabor amargo de algo que no fue luminoso, lamentablemente. Bueno, están cómodos aquí en este entierro bajo la luna, bajo la luna cripto. ¿Qué momento, no? Los muertos, mueren las stablecoins, mueren los proyectos, los ecosistemas. Aún lo de luna parece ser que su CEO tuvo que ver con la muerte de luna, ¿no? Como que quizás fue algo intencional. No sabemos, estamos en un maremoto. Inflación en el mundo parece que es el fin de la economía. Pero bueno, mientras tanto, tomen algo. Pónganse en cómodo. Ya sabemos que en mis funerales ustedes pueden pagar lo que quieran con Cetax, con Eternals, con Crux. Ahora, con esos tokens que no nos sirven para nada. Segunda parte del funeral, vamos a enterrar a Chivas Farming. Chivas Farming, ¿qué podemos decir de Chivas Farming? Mirá, si ustedes entran a la página de Chivas Farming, hay una persiana, porque obviamente ya no existe más. Hace rato que murió, no es una novedad que ha muerto. Pero bueno, ya que estamos enterrando, vamos a hablar del muerto un poquito. Chivas Farming hubiera triunfado, si hubiera salido, ni bien había terminado Block Farm Club. Yo me acuerdo que este proyecto empezó a salir al mercado cuando terminó Coin to Fish, también, en esas épocas. Si lo hubieran sacado rápido, le hubiera ido bien, porque hubiera agarrado todavía esa etapa, la etapa dorada de los NFT, donde la gente entraba porque sí. Algunos le hubieran sacado dinero en ese momento, si lo hubieran sacado a tiempo. Pero, ¿qué pasó? Ellos quisieron esperar el cripto invierno, quisieron sacarlo en un momento cuando las monedas levanten y no ocurrió, lo sacaron igual, y el mundo ya había cambiado. Chivas Farming, ese modelo, había quedado como obsoleto, porque te recuerdo que es como una copia a lo que es el modelo de PBU. De hecho, Chivas Farming había sacado primero, como un demo, de lo que iba a ser el juego, que era igual a PBU, con los slots cuadraditos, como la primera versión de PBU. Y luego, cuando salieron con esta versión, ya era otro plan. Pero aún así, no lo pudieron sostener. La desconfianza ya estaba realizada. Después sacaron el oráculo, el chiváculo, que lo sacaban, lo ponían. El token siempre tuvo una performance. La verdad que nunca levantó. Mirá, vamos a poner lo que es el chip. Acá lo tengo en gráficos diarios. O sea, cuando salió el juego, fue acá. Toda esta bajada es lo que ocurrió con su token, ni bien el juego había salido. O sea, todos estos días fue un fracaso de bajar y bajar, hasta que bajaron la persiana, amigos y amigas. El precio del chip ahora está, tiene tres ceros. Tremendo, tremendo. En este entierro, estas chivas muertas que descansan en las tierras ocultas de mi cripto cementerio, lo que podemos decir es esto. Esto es otra prueba más de que estos sistemas económicos no van. Y yo creo, lamento decir, si te rompo el corazón, pero que los juegos NFT no son sostenibles. Alguien aún no han encontrado la fórmula para que realmente sea una economía sostenible. Todo nos demuestra que es piramidal. Todo, todo. Estos juegos NFT son iguales que esos contratos de supuesto minados, que son unos poncis tremendos y súper recontra peligrosos. Que aprovecho a decirte que yo nunca te digo que entres. Cuando me ves haciendo esos videos es porque yo pruebo, experimento. Y como te digo, comparto la experiencia. Como también hice mil videos de juegos NFT. Y que todo fue un fracaso, amigos y amigas. Algunos te van a decir, no, yo le saqué plata. Y sí, pero para que igual le saques plata, es porque el otro tuvo que perder. Así funcionan las cuestiones en el mundo cripto. Lo mismo pasa con los tokens. No, yo hice un buen trading porque tengo estrategia, le saqué dinero. Bueno, lo que vos ganaste, se lo sacaste a otro que hizo una mala estrategia. O sea, ese dinero no se fabrica, no se inventa. Si vos lo tenés, es porque se lo sacaste a otro. Esa es la ley de la jungla, amigos y amigas. La ley de la jungla cripto. Vamos despidiéndonos en este funeral. Hace tanto que no hacía funerales. Que en un momento cuando murió CryptoMinds, ni me daba ganas de enterrarlo. Pero bueno, como te dije, hoy vi que era domingo. Es mi cumpleaños, aprovecho para decirte. Me podés decir feliz cumpleaños de Undertaker NFT. Y dije, vamos a celebrar enterrando a CryptoMinds Reborn. Y listo. Amigos, amigas. Ojalá que les haya gustado este video. Espero que estén cómodos en la tumba favorita. Mirá, vamos a ver todos los juegos que enterramos hasta ahora. Mirá, si entrás en mi canal, vas a ver que yo hago playlists. Tengo esta que es Kamikaze Crypto, donde metemos todos estos proyectos más peligrosos y dañinos que existen. Que son los minados, en teoría, esos supuestos minados. Y después tenés aquí la lista de los funerales NFT. Mirá, si entramos, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que fui enterrando. Monopolio, enterramos a Etherland, enterramos a Lady Miners, Human War, a J Balvin en un momento. Paradiso TNFT, ¿se acuerdan de ese? Nisha Fantasy, CryptoCars, CryptoBurgers. Mirá, CryptoBurgers. Ese lo hice con TongaNFT en tierra, no me acuerdo. CryptoTaxis, Age of Night, RPCLH, CryptoWolf, Oracleer, Crazy Miners, Rise City. Qué bárbaro. CoinToFish, CryptoMinds acá, uno de los primeros entierros. Blockverse, BlockFarmClub. Bueno, CryptoTaxis de vuelta, dos veces parece. CyberS, PiratasWar hace poquito. Y uno de los últimos entierros, Luna UST. Amigos, amigas, nada. Así es la cuestión. Mi nombre es Dani, y espero, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Esto fue YoGamer, de Undertaker NFT. ¡Suscríbete!